Buenos días. Estoy muy contenta de ser parte de este evento tan importante. Me encantaría estar con ustedes presentes en el salón para darles un caluroso saludo, pero lamentablemente este día coincide con una actividad de toda la oficina de vida en El Salvador, lo que me impide acompañarles presencialmente. Quisiera iniciar saludando a las personalidades que hace parte del foro, Nelson Cruz, director ejecutivo de Fusalmo, Tony Carbonero, director ejecutivo de Inbox, Gilberto Martínez, responsable de Empleo en CESAL, invitados especiales del foro, amigos todos, de verdad es un placer estar con ustedes hoy. Me llamo Carmen Blandón, soy especialista de BitLab en El Salvador y hoy quiero hablarles sobre las tendencias en la industria de bootcamps de programación, siendo una estrategia innovadora para promover inserción laboral de jóvenes en el mercado laboral de El Salvador y por supuesto en la región centroamericana. Me permito compartir una presentación, imagino ya la están viendo en sus pantallas junto a mi persona. Vamos a comenzar echando un vistazo a la demanda para habilidades digitales a nivel global. Desde el cambio de siglo, la innovación tecnológica ha impulsado enormes cambios en nuestra forma de vivir, trabajar y comportarnos. Cada vez interactuamos más con la tecnología en nuestra vida cotidiana. El Foro Económico Mundial en el informe del 2020 sobre el futuro del trabajo indica que para 2025 unos 85 millones de puestos de trabajo pueden ser reemplazados por máquinas, pero que también surgirán 97 millones adaptados a esta nueva configuración máquina humana. En el 2017 la consultora McKinsey & Company planteaba como escenarios posibles que en el 2030 entre 75 y 375 millones de trabajadores tendrían que cambiar su categoría profesional. Para ello será necesario adquirir un mayor nivel educativo o desarrollar competencias sociales y emocionales de creatividad, pensamiento crítico, etcétera. En definitiva, habilidades difíciles de automatizar. Y de hecho vemos que según un estudio de Burning Glass, el 82% de las ofertas de empleo anunciadas requieren habilidades digitales. La pandemia aceleró estos cambios en la demanda de habilidades digitales. McKinsey predijo que la nueva normalidad que ahora vivimos incluye cuatro a cinco veces más personas trabajando en alguna forma de trabajo remoto o híbrido a distancia. El mismo estudio estimó que las tasas de adopción del comercio electrónico y las compras en línea eran ahora entre dos a cinco veces superiores a los niveles anteriores a la pandemia. Y estos cambios se han trasladado a las empresas, ya que vemos que uno de cada tres empresas ha aumentado su uso de tecnología en línea o su automatización después de marzo 2020, que fue lo más complicado y duro de la pandemia. El panorama parece especialmente difícil para América Latina. Según la OCDE, el 25% de los puestos de trabajo corren un alto riesgo de automatización frente al 14% en la OCDE. El mismo estudio sugiere que entre el 35% de los puestos de trabajo en la región pueden sufrir cambios sustanciales en las tareas realizadas. Pero solo el 5% de la población en la región encuestada declaró tener habilidades digitales avanzadas frente al 29.7% de sus homólogos en la OCDE. Aquí vemos una representación visual de otro estudio sobre el porcentaje de puestos de trabajo con alto riesgo de automatización en países latinoamericanos seleccionados. Obsérvese que la estimación de riesgo medio se sitúa en torno al 15% frente al 25% de la diapositiva anterior. Este alto riesgo de automatización se ve incrementado por la gran escasez de talento digital en la región de América Latina y el Caribe. Una encuesta realizada por Manpower analizó el porcentaje de reclutadores que expresan dificultad para encontrar candidatos con habilidades digitales adecuadas y encontró que cinco de los diez principales países que tienen problemas para cubrir puestos de trabajo están en América Latina y el Caribe. Y es precisamente en este cruce de necesidades donde entran en juego los bootcamps y las escuelas de programación para hacer el upskilling y reskilling de los trabajadores y cerrar la brecha de habilidades digitales. Los bootcamps son un modelo de educación disruptivo e incipiente que surgió hace menos de diez años con algunos proveedores en los Estados Unidos. Básicamente son programas de entrenamiento intensivo en tecnologías digitales con una duración aproximada de tres a seis meses que están siendo ofrecidos por startups innovadoras del ámbito educativo ya sea para la actualización y reentrenamiento de los trabajadores o como una alternativa o complemento para jóvenes que buscan cursos técnicos y universitarios. La demanda del bootcamp se ha disparado en los últimos diez años. De dos mil estudiantes en 2012, en 2020 habían 35 mil. Hoy en día el número de graduados de bootcamp en Estados Unidos es aproximadamente el 30% del número de graduados en ciencias de la computación. Es decir, por cada tres graduados universitarios en ciencias de la computación, ahora hay un graduado de bootcamps de programación. Y la industria está en auge con más de 110 proveedores por todo el mundo, incluyendo El Salvador y con ingresos estimados de 309 millones. Pero ¿por qué han crecido tan rápidamente los bootcamps? ¿Es solo por la demanda insatisfecha de habilidades digitales y rápida digitalización de industrias a nivel global o hay alguna razón adicional relacionada con otras cualidades que esté impulsando este boot? En promedio, los bootcamps han proporcionado impresionantes aumentos salariales, 38% en Estados Unidos. Además, los bootcamps han impresionado a los directores de recursos humanos. El 80% afirma haber contratado a talentos de un bootcamp y el 99% dice que lo volvería a hacer y el 72% afirma que el rendimiento laboral era igual al de un graduado en informática. BitLab en el 2015 aprobó una operación pionera y que ha guiado el resto de operaciones de bootcamps en la región. Esta se denomina laboratorio. Tuvimos resultados excelentes. Más de mil mujeres graduadas de bajos ingresos ganando tres veces más de lo que ganaban antes de formarse. Aquí pueden ver la imagen de un desafío de bootcamps que lanzamos en el 2019, denominado desafío de bootcamps para los fans de tecnología. Y también pueden ver en esta diapositiva que en el 2019 lanzamos un estudio junto a CTI, denominado la irrupción del talento, donde también pueden entender mucho mejor esta dinámica de la industria. ¿Qué pasó en este desafío que lanzamos previo a la pandemia? En el 2019 tuvimos 57 propuestas que venían a dos categorías, maduros e incipientes. En maduros obtuvimos 20 e incipientes 37. Y los países postulantes eran de México, Argentina, Colombia. Tuvimos un jurado externo que es E2 y Accenture y dos operaciones fueron seleccionadas, DBF y Reprogram. Esto nos permitió tener claramente una temperatura y un pulso de la industria de bootcamps en América Latina y observar las tendencias del mercado. En esta imagen lo que sí pueden ver es que adicional a estas dos que premiamos del desafío, Latinoamérica también tuvo su auge y apoyo de parte del BitLab para desarrollar bootcamps en tecnología. Pueden ver por aquí código que es la que tenemos operando en El Salvador. ¿Y qué les podemos decir de lo que el BitLab busca y promueve desde estas bootcamps en tecnología? Buscamos atender a poblaciones vulnerables, mujeres, afrodescendientes, indígenas, de bajos ingresos y sin estudios universitarios. Aquí les muestro dos imágenes de nuestros programas, particularmente el rostro de mujeres que también tienen una brecha digital relevante y una gráfica que Holon IQ desarrolla, siendo una empresa especializada en inteligencia de mercado para el sector de la educación y la tecnología, conociéndola comúnmente como EPEC. Aquí pueden ver la gráfica del año pasado con las 100 empresas más innovadoras de EPEC en la TAMP, donde podemos ver muchas o varias de las empresas con las que BitLab ha trabajado en la región como Laboratoria, DevF, y además se pueden ver otras donde BitLab ha hecho inversiones junto a las startups o emprendedores como Arukai, Lab4U, Creana, entre otras. En nuestro trabajo con los bootcamps hemos identificado cuatro tendencias clave que queremos compartir con ustedes. Una es la adopción de aprendizaje generalizada del aprendizaje en vivo. Es un tema recurrente en casi todos los sectores desde la aparición del COVID. Prácticamente los centros de formación profesional de la región ofrecen ahora un aprendizaje a distancia. Y los bootcamps durante la pandemia migraron a tener una propuesta en línea y la convirtieron en la propuesta de valor principal como una oportunidad para reducir costes, ampliar las operaciones y expandirse en los mercados. La segunda tendencia es la introducción de nuevos temas de aprendizaje. Normalmente los bootcamps se han enfocado en tres categorías de competencias, básicas, intermedias y avanzadas, respondiendo a la demanda laboral, con un paquete que ofrecía diseño de página web y aplicaciones, ciencia de datos, diseño UX y UI. Y de hecho, cuando hacemos análisis comparativo de la región, vemos que casi todos los bootcamps tienen esta oferta, aunque los bootcamps están empezando a innovar en su oferta. Hay dos enfoques sobre los que están introduciendo nuevos temas de aprendizaje en el mercado. Algunos se centran en funciones de apoyo, en funciones menos técnicas como el marketing digital o la administración de productos. Otros proveedores se centran en cursos muy, muy técnicos que satisfacen la necesidad de las funciones de la industria 4.7, como ciberseguridad, blockchain, inteligencia artificial. La tercera tendencia es el aumento de formatos de cursos alternativos. Normalmente los bootcamps tienen una duración de 8 a 12 semanas, son una experiencia corta, intensiva, donde transfieres conocimiento y tipo campamento de verano. Pero con los años, los proveedores han innovado. Algunos proveedores han identificado la oportunidad de aprovechar los sistemas de educación superiores más consolidados, reconociendo el auge de la demanda de formación de posgrado. Algunos bootcamps han cambiado de nombre y se han reestructurado para obtener cualificaciones formales. Otros han visto la oportunidad de escalar mediante una estructura totalmente remota. Han reconocido el potencial de la movilidad socioeconómica y han lanzado empresas sociales en las que intentan mejorar la vida de poblaciones más pobres y menos representadas en el sector de la tecnología, mediante cursos especialmente diseñados para esas poblaciones. Y finalmente, otros proveedores han reconocido la oportunidad de sacar provecho de habilidades de nicho, como consultor de mercado libre, Amazon Web Service o Google Awards. La última tendencia son los pagos por resultados o acuerdos de ingresos compartidos. ¿Qué son estos acuerdos de ingresos compartidos? Son un producto financiero en donde la organización, como el bootcamp en nuestro caso, proporciona algo de valor. La matrícula de un título educativo a un estudiante que, a cambio, se compromete a devolver un porcentaje de sus ingresos durante un número fijo de años. Esta relación puede ser directa entre el bootcamp y los estudiantes o a través de un gestor. En el caso de Latinoamérica, este tipo de modelo es impulsado por Academno, Leguagón y DBF en México. Y en el caso de El Salvador, tenemos a Cole, que ahora les cuento, porque El Salvador también está innovando en la industria. En El Salvador, desde hace un par de años, estamos impulsando Codificando para Mejorar Vidas, que es un proyecto que busca instalar una academia especializada en bootcamp. Con esta iniciativa, queremos fortalecer el gran talento que tenemos en este país con habilidades digitales para aprovechar esta demanda global, que ya les he venido evidenciando en las slides previas. A la fecha, hemos logrado operar el primer bootcamp con Elisa como modelo de sostenibilidad incorporado, más de 40 empresas de la industria tech del Salvador como aliados, que son parte de los demandantes de talento humano del bootcamp, una bolsa laboral de trabajo para esa intermediación denominada Cody Jobs, y más de 300 jóvenes, mujeres, inmigrantes, retornados, graduados satisfactoriamente con un indicador de efectividad del 50% y ganando más de dos veces el salario mínimo en la industria tecnológica del país. Esta es una gran oportunidad que les ofrezco a quienes me están escuchando. Los bootcamps están abiertos, son periódicos, pueden entrar a código.org para registrarse y ser parte del próximo. Esta oportunidad que hemos tenido con código y que seguimos ejecutando ha sido increíble. Igual nos hemos encontrado con desafíos para lograr masificar el bootcamp. La conectividad siendo uno, la brecha digital de la población del país siendo el segundo, y esta incide mucho en la recepción de inscripciones y postulaciones en cada una de las cohortes. Ha sido más baja de lo que esperaba. Para estos retos y otros, Código Vivir Lab está en impulsión de estrategias para mitigarlos. Así que espero que esta ponencia les haya sido interesante. Para terminar, quiero traer esta cita de Malcolm X, un gran líder de la población oprimida y marginada, que dice, la educación es el pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara hoy. Y es justo la razón que nos une hoy en este foro, junto a Tony, Nelson, Gilberto, que deseo todo lo mejor y que el Vivir Lab pueden contar con nuestro compromiso y apoyo para seguir promoviendo más oportunidades de inserción efectiva y competitiva en población vulnerable y juventud, por supuesto, y sobre todo si es en un nicho de la innovación y la tecnología. Un abrazo virtual a todos y todas, que tengan un muy buen día.